Música Hola que tal amigos de Youtube, bienvenidos a un nuevo video En esta ocasión la compañía Proporta nos hizo el favor de enviarnos estos productos que ven aquí Son 3 cases para iPhone 6 Plus Y bien para que este video no se haga tan largo lo vamos a dividir en 2 videos Así que en esta ocasión únicamente les voy a mostrar el revisado de este producto Este case que tenemos aquí es parte de la colección Barber International Que bien este diseñador se dedica a crear ropa para motociclistas desde 1936 Y desde luego tiene su línea de cases que por supuesto están distribuidos por la marca Proporta Como pueden ver viene en esta cajita donde podemos ver desde luego el producto que vamos a adquirir Como les comentaba es para iPhone 6 Plus Aquí en la parte de atrás también podemos observar el producto Incluso tenemos la página de internet del diseñador para que la visiten Y bueno creo que llegó el momento de desempaquetarlo así que vamos a sacarlo de aquí Y bueno ya tenemos aquí nuestro case de color negro Este case es de tela como pueden observar Una tela tipo gabardina La verdad es que se siente muy bien al tacto Tenemos aquí este logotipo de Barber International Que está perfectamente bordado en lo que es el frente de nuestro case La parte de atrás también está forrada de tela Únicamente tenemos descubiertas todo lo que son las orillas de nuestro case Donde se puede ver desde luego que es una carcasa dura bastante rígida Y por supuesto en un tono mate Vamos a levantar la tapa Me gusta que es de imán totalmente así que no vamos a tener ningún inconveniente De que se vaya a estar abriendo y cerrando nuestro bolsillo Y me gusta mucho el diseño que tiene aquí de la bandera londinesa Que desde luego está forrada también del mismo material que tenemos en todo el frente y la parte posterior Vamos a retirar este foamy Y podemos ver que es totalmente el negro mate en la parte de aquí del centro Aunque debo mencionar que en esta parte el interior es de gamusa Así que bueno creo que llegó la hora de colocarle el dispositivo Bien ya tengo por aquí mi teléfono así que vamos a colocarlo Desde luego primeramente por el área de los botones Y ahí lo tenemos ya La verdad es que está bastante padre Vamos a cerrarlo Como les dije me gusta que cierra como un imán Así que no tenemos ningún inconveniente de que se vaya a estar abriendo la tapadera para nada Vamos a checar los cortes Aquí en la parte de atrás tenemos el corte amplio para la cámara Y desde luego el flash La parte de arriba la tenemos totalmente descubierta Al igual que la parte de aquí de abajo Vamos a tener total y libre acceso a la bocina Para conectar nuestro cargador y conectar nuestros audífonos además del micrófono En el costado encontramos el corte para el botón de encendido y apagado Y en la parte de adentro vamos a destapar aquí Vamos a encontrar también libre acceso para lo que son los botones de volumen Y el botón de bloqueo Algo muy bueno de este case es que desde luego está totalmente magnetizado Así que a la hora de poner la tapadera hacia atrás también se pega Ya que a veces es un poco incómodo que uno está escribiendo Y la tapadera está bailando Está abriéndose y cerrándose Haciendo esto Entonces es bastante incómodo Y con este case la verdad es que está muy cómodo Muy práctico Así que bueno amigos yo los invito a que visiten la página de Proportas Donde van a poder encontrar un case como este Ya que a mí en lo personal sí me agrada bastante el diseño La verdad es que está bastante recomendable este diseño Pero si tú quieres ver los demás diseños que nos envió esta misma compañía Bueno te invito a que cheques próximamente estos reviews Mientras tanto te voy a dejar la página de esta compañía Para que cheques este case Así que ya sabes si te gustó este video por favor regálame un like Suscríbete a este canal en el botoncito de abajo si no estás suscrito Por favor ayúdanos compartiendo este video con alguien más Y no te olvides que tenemos Twitter, tenemos Facebook Para que permanezcas en contacto con nosotros Así que bueno esto es todo de mi parte Yo me despido Yo soy Florizox Hasta un próximo video Bye bye